hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este día vamos a hacer la quest contact pero antes quiero invitarte a nuestro disco que te estoy dando en la descripción y si no tienes clan únete a nuestro clan hermandad rs bueno la cosa que vamos a hacer es contact y debemos haber finalizado Prince Ali Rescue y también Ichlaring Little Harper estas dos te las estoy dando en la descripción por si no has realizado alguna y bueno debemos traer estos items que son una fuente de luz yo me estoy trayendo esta Emerald Lantern y un tinder bueno ya que podemos caer en una cueva y se nos apaga entonces hay que volverla a encender dos super antipoison y bueno me estoy trayendo este teleport de emergencia voy a usar el teleport to house por si acaso algún momento delicado paz lo uso traiganse unas 2000 monedas también water skin vamos a estar usando traiganse unos tres y bueno con backpotium y prayerpotium ya que vamos a pelear vean me estoy trayendo esta comida también vean lo que me traigo traiganse su mejor arma de mili yo me traigo el wig vamos a matar vean a un level escarabajo gigante level 191 que lo vamos a hacer con protección a mili bueno y esta pues la vamos a comenzar aquí con el high priest vean en sob en sopanen haciendo esta segunda pues y clarín little helper te deja aquí con el high priest así que bueno ya existen esta pues así que ya sabes llegar vamos a hablar con el high priest para comenzar ponemos que sí y va a venir esta animación mientras vamos pasando a la conversación aquí seguimos hablando con el high priest le damos la 4 y listo la vamonos hacia acá vamos para acá arriba vamos a hablar con jex que está por aquí listo lo dejamos así y vamos hacia acá vamos a bajar por aquí bajamos estas escaleras bajamos estas otras ponemos que sí pasamos la conversación y bajamos aquí vean que bello run line nos deja todo así que le doy clic aquí qué pedo con esta trampa esas trampas se pueden desarmar vean qué pedo aquí nada más vamos a dar clic allá vean para pasar por aquí damos clic allá y vean que el mismo se las ingenia esta sí voy a desarmarla quiero que me pegue más vean que se desarman las trampas entonces si no tienes run line ve por donde yo voy en estos casos podemos caer en la cueva así que pilas simplemente nos toca vean que hay en la cueva bueno aquí vean que se nos apaga la linterna vamos a ver si la prendo qué pedo aquí te quitan vida rápido por eso el teleport vamos a ver si la puedo prender no enciende esta cagada no compadre yo me voy como estaba ni siquiera es el teleport to house se me olvidó y ahora si prende la condenada esa bueno me damos un banco y volvemos entonces aquí le ponemos la 1 pasamos y vamos otra vez pilas si caen en la el hueco ese que te caes te lo ponen porque te lo ponen o sea te vas a caer porque te vas a caer así que pilas ojalá no me vuelva a caer yo aquí damos click allá la desarmamos y seguimos ya saben si no tienes run line sigue mis pasos compadre bueno aquí ya llegamos vamos a ver estas escaleras vamos a bajar por aquí allá como que hay alguien tirado un body bueno vean le damos click y nos da esta parchment vamos a darle click para leerlo que pedo pero nos vamos para acá adelante y vamos a hablar con maiza que está aquí del otro lado le damos click ponemos la 2 la 3 y listo ahora que vamos a irnos a pvp arena con un glory creo que llega más cerca pero yo prefiero usar el fury al glory así que nos vamos hacia acá vean con el glory llegas aquí por aquí está osman le damos click le damos la 2 le ponemos la 3 y bueno listo ahora vamos a un banco vamos a un banco a prepararnos para la pelea así que buscan todo lo necesario y nos regresamos a sopanen 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 y bueno llegando aquí está osman afuera hablamos con él y listo ahora pasamos para acá entramos y vamos a bajar aquí ponemos la 1 y otra vez pilas se caen ya saben eso es casualidad que te pongan la trampa te puede salir donde sea ya no me interesan las trampas esta si damos click allá y ahí desarmo de una yo me voy siguiendo la rayita ya saben si no quieren que lo golpeen desarmen las trampas vamos hacia donde mismo aquí bajamos y hablamos aquí y bueno aquí vamos a poner protección contra mili y le caemos a este tosh a esto lo podemos matar y seguimos pilas que si te aleja él te ataca con rango así que sale mejor quedártelo cerca vean vean si alejas cambian a rango y bueno listo aquí hablamos con osman y vean nos dan esto aquí tenemos que ir con el high priest otra vez así que si quieren se regresan compadre yo me voy a ir un banco y vuelvo vamos con el high priest entramos acá hablamos con él y listo amigo terminamos esta pues bueno vamonos para acá vamonos para este lado porque vamos a estrenar el banco que tenemos vamos a la escalera aquí y vean compadre vemos banco bueno aquí vamos a usar la lámpara a ver a que le meto vamos a meter la magic y bueno me acaba para usar otra vez bueno amigos este es todo el video dale me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video chau chau